Soy Juan Graci, de Cabaña Ovinas Lourdes, de la raza Han Yeudan. Estamos acá en Los Quirquinchos, probando las instalaciones de Farquim. Recién terminamos de armarla, nos llevó tres horas aproximadamente, y ahora vamos a hacer la prueba de la instalación de Farquim con los animales. CoincidTron при mínimo、 salvaje las instalaciones de Iale. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!